¡Suscríbete al canal! 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 Icarus estará encantado de salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Scríbete al canal! ¡Ah! ¡Runner! ¡Por aquí, por favor! ¡Scríbete al canal! 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 Por toda la conmoción en el VIEW, imagino que la misión ha sido un éxito. Sí, lo ha conseguido. Como esperaba. Solo falta destruir Reflexion. He oído hablar de ti y Dogan. ¿Cuáles son tus intereses en esto exactamente? Faith y yo tenemos un acuerdo de negocios. Las condiciones han cambiado con el tiempo, al igual que los objetivos. Pero es lo que pasa con todas las relaciones, ¿no? Supongo. Pero no veo cómo puedes sacar provecho de esto. Bueno, se podría decir que sé sacarle partido al caos. ¿Y no es eso lo que ocurrirá tras el fin de las familias? Al menos hasta que la gente vuelva a centrarse en su próximo intento fallido de gobernarse a sí misma. ¿Crees que destruir Reflexion acabará con el conglomerado? No. Pero es un comienzo. No. ¡Suscríbete! 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 Soy Gailia Cruz. Hola. ¡Duele! Lo siento. En algunos casos aislados, el proceso de gestación resulta un poco desagradable. Es como si me picase la espina dorsal por dentro. ¡Un picor no duele! ¡Puta de puta! Inducen dolor comparativo. ¡No! Tengo la marca de red. ¡Dámela! Faith, hay que combinar la marca de red con un protocolo de cierre de nanorobots antes de que el SHAR se derrumbe. ¿Por qué antes de que el SHAR se derrumbe? Porque Faith tiene que subir allí a introducir el virus. ¿Cómo lo lleváis por ahí? Ah, quema. ¿En serio? ¡Vaya! La marca de red sí que nos da acceso completo. ¿Qué quieres? ¿Operativos de Omnistad conocidos? ¿Armas no convencionales de Kruger-Sec? ¿Proyecto ARES? Lo primero es reflexión, querida. Céntrate. ¿Cómo? No tardaremos. Contactaremos contigo en cuanto el virus esté listo. Faith será pronto. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Faye, sé cómo meterte en el Sharp. Si pudieras ayudarme a acceder al centro de control de tránsito de la ciudad, podríamos enviarte en un tren. Voy para allá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, claro! ¡No, no, no! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Ay, alguien es uno de nosotros! ¡Mira arriba! Estoy en el segundo núcleo. Conectando. Perfecto. He conseguido algo más de tiempo. Desplázate al último. Entendido. Entendido. Estén en el segundo núcleo. Están bien. Están bien. Estoy en el segundo núcleo. Están bien. Están bien. ¡Gracias! ¡Faltan 60 segundos! ¡Rápido! ¡Lo has conseguido! ¡Tengo acceso total! ¡Los trenes son míos! ¡Ahora no deberías tener ningún problema para entrar en el Shard! Plastic, es que hay algo que no puedas hacer ¡Claro! Muchísimas cosas Y después de esto me hará falta alejarme de la red por un tiempo Todo lo que hago deja cierto rastro y tarde o temprano los vigías de red me alcanzarán Incluso si son estúpidos ¡Lo sabía! ¡Están intentando tender de una emboscada! ¡Se han de ahí! ¡Se han de ahí! ¡Arribadla! ¡Están intentando tender de una emboscada! ¡Están intentando tender de una emboscada! ¡Están intentando tender de una emboscada! S39 ¡Están intentando tender de una emboscada! Abogás para la operación. Vamos a abrir fuego. Genio de fuego. Se han perdido, Faith. Bien hecho. Como tenía que no lo consiguieras, pero yo no lo he dudado ni un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.